No me importa lo que digan, yo vomito barras y las tijeras me miran Mi alma está de gira, tengo problemas de ira El odio me domina, no queda cero sonina Me escriben al DM, el loco me quiere tirar No me hablen si no vas a pagar Tengo la escena agarrada por las patas Fuck la fama, quiero ver pacas A mi cabeza, quiero matarme y la culpa me pesa Que me aman pero no confiesan La tuya no es ganga, la tuya es un gangbang Todos tus amigos a mí me roban las barras Yo no me odia, eres un fan, más suelto vacío No me importa lo que digan, yo vomito barras y las tijeras me miran Mi alma está de gira, tengo problemas de ira El odio me domina Yo soy pero no, mi alma está de gira Gracias.